¡Feliz aniversario, la carimeña! ¡Sí, suena! ¡Ay, suena bien, suena bien! ¡Ay, a ir! Y se acabó, todo se terminó, mi amor, porque me engañaste, mujer ¡Oh! Somos cariño y yo, de Guadalupe ¡Papilón, papilón! ¡Hasta de rico vacío! Hablemos de los dos, por favor, periquémonos un momento, tú y yo Hace mucho que han cambiado muchas cosas, entre los dos Tenemos que enfrentar la realidad, que nuestra relación ya no da para amar Ha perdido ternura, cariño y dulzura, alguien entre los dos Hielo, hielo, entre los dos Hielo, hielo, se acabó el fuego en nuestra mirada Son los besos que ahora no saben a nada Se marchó el amor y no nos dimos cuenta La costumbre entró por esa puerta Ahora los dos apenas cruzamos para atrás Ha perdido tu sonrisa enamorada Soy sincero, a ti no me atrae nada Seamos valientes y haremos esta farsa Acabemos esta farsa Pero hablo de una sola vez esta noche, Karola, por favor No, 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 no Yo sé que todos y todos los hombres son iguales Pagan con la misma moneda Dicen ser fieles Pero no terminan como tú Hablemos de los dos, por favor Dedicémonos un momento, tú y yo Hace mucho que andan a guiar muchas cosas Entre los dos Tenemos que enfrentar la realidad Pero nuestra relación ya no va para más Ha perdido tu hermana, cariño y dulzura Allé entre los dos Hielo, hielo Entre los dos Solo allé entre los dos Se acabó el fuego en nuestra mirada Veo besos que ahora no saben a nada Se marchó el amor y no nos dimos cuenta Que la costumbre entró por esa puerta Ahora llegó apenas cruzamos para atrás Ha perdido tu sonrisa enamorada Soy sincero, de ti no me atrae nada Sierro valientes y haremos esta farsa Adiós, adiós, me voy Adiós, adiós Adiós, adiós No, 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 no ¡Feliz aniversario! ¡Radio La Caribeña! ¡Jaringa Puñay! ¡12 años entregando! ¡Éxitos! ¡Caribeña! ¡Feliz aniversario! ¡Eso! Y toda la gente bailando, claro que sí Y tú en casita disfrutando ¡Poli Javier! Y todo se terminó, todo se acabó ¡Muchas gracias! ¡Caribeña! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Feliz aniversario! ¡Eso!